Música Mi nombre es Ricardo Alcuna Campus Estudio la carrera de enfermería en el centro universitario del norte Actualmente estoy en quinto semestre Vamos a llevar a cabo lo que es el lavado de manos quirúrgico el cual consta de tres tiempos El primer tiempo las manos se van a cepillar hasta 5 centímetros por encima del codo El segundo tiempo se cepillan las manos hasta el pliegue del codo y el tercer tiempo se cepillan las manos hasta el tercio distal del antebrazo Lo primero que debemos hacer es realizar un lavado de manos clínico Lo primero que debemos hacer es mojar nuestras manos Mojamos nuestras manos Tomamos jabón Iniciamos así a hacer el lavado clínico Frotamos la palma de nuestras manos Frotamos lo que viene siendo dorsal de las manos una contra la otra y se versan Se frotan en el medio de nuestros dedos Posteriormente Vamos a hacer este tipo de posicionamiento de nuestras manos Frotamos Igualmente del otro lado Luego vamos a frotar lo que son nuestros dedos pulgares En círculos Lo mismo con la otra mano Para finalizar con lo que son nuestras yemas de los dedos Trotamos una mano contra la otra Listo Empogamos nuestras manos Una, la otra Y estamos listos para llevar a cabo el lavado quirúrgico ¿Si? Tomamos nuestro cepillo Ya con el jabón quirúrgico en él Y empezamos a tallar los bordes ungueales Continuamos con los bordes cubitales Continuamos con la palma de la mano En círculos del centro a la periferia Respetuando las reglas del cepillo en el cepillo Continuamos con lo que son los bordes radiales Posteriormente Pasamos por los espacios interdigitales Muy bien Después de esto Continuamos con el brazo de la mano En círculos del centro a la periferia Y salimos con los dedos índices Con su otro pulgar Continuamos con Con movimientos giratorios En lo que viene siendo el tercio distal de un antebrazo Girando nuestro brazo Y antebrazo Continuamos Por el tercio y medio del antebrazo Girando nuestro brazo y antebrazo De la misma manera Con el tercio proximal Del antebrazo En esta parte vamos a hacer Énfasis en el codo Posteriormente Cinco centímetros Por encima del codo Como viene siendo el tercio distal del brazo Muy bien Tenemos realizado La mitad del primer paso De aquí vamos a pasar nuestro cepillo A la mano de nuestra mano Y acabonada Tomamos mascavón E iniciamos Haciendo lo mismo Pero con el otro Con la otra mano Si Iniciamos con los Los bordes Mundiales Continuamos con Los bordes cubitales Continuamos con La palma de la mano Seguimos con Seguimos con Los bordes Mundiales Continuamos con Los espacios Interdigitales Posteriormente Posteriormente El dorso de la mano Igualmente Movimientos rotatorios Para salir por el dedo Pulgar De la misma manera Continuamos con El tercer distal del antebrazo Rotando nuestro brazo Continuamos Continuamos con El tercer medio Del antebrazo Continuamos con El tercer Proximal del antebrazo En el tercer Hacemos Hacemos Bien Estamos listos El primer tiempo Continuamos Enjugando La primera mano Enjabonamos Enjabonamos Pasándola Con Nuestro chorro Raro Si Regresamos Con el segundo tiempo Tomamos Nuestro jabón Nuestro cepillo Tráeme Enjabonamos E iniciamos Con los bordes Lidiares De arriba Hacia abajo Contamos Con el bordo Vital Posteriormente La parte De la mano Nuevamente Del centro A la frente Continuamos Con los bordes Radiales Seguimos Con los espacios Intervegitales Posteriormente El torso De la mano Abrimos Iniciamos Con el tercio Vistal Delante De los movimientos Giratorios Continuamos Tercio Medio Y tercio Vistal Que es Esta pieza Donde va a llegar Esta parte Esta Parte del segundo Tiempo Hacemos Fácil Nuevamente En el bordo Listo Después de esto Pasamos Nuestro Cepillo A la mano Fragonada Y enjuagamos La mano Que quedó Enjuagada En el primer Tiempo La pasamos Por el chorro De agua Igualmente Se estrae De retirar Todo el Agón Sin Regresar Para iniciar Con nuestro Segundo Tiempo En la mano Derecha Iniciamos Con los espacios Con los bordes Enviadas Aquí estamos Iniciando El segundo Tiempo En la segunda Mano Continuamos Con los bordes Cubitales Palma De la mano Bordes radiales Continuamos Con el torso De la mano Abrimos Iniciamos Tercio Estar Delante Brazo Tercio Medio Movimiento Oscilatorios Tercio Proximal Delante Brazo Hacemos Enfasis En El codo Aquí termina El segundo Tiempo Vamos a Emporgar Nuestra mano Que hablamos Primero Nuevamente En el chorro De la mano Para dar paso Tercer Tiempo Y último Listo Encarnamos Nuevamente Con el cepillo E iniciamos El tercer Tiempo Bordes Unleadas Bordes Bordes cubitales Palmas De la mano Bordes cubitales Bordes cubitales Bordes cubitales Delante 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 Brazo Pasamos Los espinos De la mano Fagonada Y Enjugamos La mano Previamente Fagonada Del segundo Tiempo Pasamos Por el chorro De largo Enjugamos Y Todos los restos De la mano Sin Regresar El brazo Iniciamos El tercer Tiempo En esta Manda Con los Bordes 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 cubitales Palmas De la mano Bordes 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 Espacios Interdigitales Dorsal de la mano Estamos realizando El tercer Paso El tercer Tiempo Finalizamos Con El tercer Estal Delante Brazo Soltamos Nuestro Nuestro Zopillo Enjugamos Nuestra Mano Que estamos Enjogando Terce Vistar Delante Brazo Enjugamos La otra Rama Enjogando Enjogando Hasta La misma Altura Y De esta Manera Tenemos Limpia Nuestras Manos Y Bices Para Para Traor De A Nego A Nego I Nos Hacemos Nuestras Botas En Esta Barrera De Protección Enjogando Enjogando la primera sábana la podemos abrir con las manos y ahora si llamo las manos al otro lado que ya habéis le ha sido una rama que es la que se hace y la vamos a seguir en este momento empieza la instrumentista la instrumentista se llama londra el circulante del amor y como ya me la veo las manos pues ahora voy a secármelas en forma de esponjeo igual la otra una vez secada tiro la toalla y procedo a vestir y 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 tener la hoja de registro donde voy a estar anotando lo que se le administró al paciente. ¿Y cómo se encuentra tu paciente en este momento? Pues en este momento el paciente no se tiene ninguna confusión y su firma vital se encuentra en esta hora. ¿Cuánto trae la presión arterial? ¿Cuánto trae la presión arterial? 110, aquí está. ¿Frecuencia cardíaca respiratoria? Profitatoria 18 y cardíaca 72. Gracias. 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 Otra de las funciones del circulante es llevar a esc place de gas. Por lo cual, hay compresas. De igual manera va a ser para registrar la hora de inicio, de ahora de nacimiento del bebé y la finalización de la ciencia. Este riñón comprende son tres espacios, yo lo cobré para hacer un 4, en este lado del lado izquierdo voy a poner todo el instrumento que me sobra y no subir a la mesa de mayo, tengo una parte húmeda, uno donde tengo las suturas y una parte de retorno, que es donde voy a poner todo el instrumento que yo utilice y yo lo voy a ocupar. Para aquí, eso lo pongo con un campo arriba para no contaminar el instrumento que tengo de este lado. Y en la mesa de mayo tengo el material que voy a utilizar más comúnmente, comprende de corto que tengo el pistudí y las péspedos, la hemostasia donde tengo el mosquito, la tracción son las alis, la reparación o sutura va a ir el porta agujas y las mayo y abajo tengo las de disección y separación y tengo una pieza fuerte por si se necesita. ¿La instrumentista nos puede mencionar los planos? Sí, es dermis, epidermis, seguidos en el gasto cutáneo, a ponderosos anterior, a ponderosos posterior, músculo, peritoneal, caviazo. Y dos gases. El instrumentista nos puede mencionar el instrumental que va a utilizar en el primer plano. Claro, utilizaré el bisturí, el número 4, para cortar la piel. Ya después se sigue con el electrocarterio para ir controlizando vasos y a la misma vez también voy cortando con el electrocarterio. ¿En el segundo plano nos puede decir qué pinzas voy a utilizar? Claro, ya voy a ir haciendo mi separación, puedo usar las pinzas de tracción, como bueno, me gusta utilizar las pinzas Vapco o unas alis para ir haciendo la tracción. También debo de seguir cortando para eso, entonces utilizaré unas tijeras Metzenbaum y mis separadores para ver, para ir exponiendo más el, pues el plano donde voy a trabajar. Necesitamos tener una compresa lista por si en el momento en que lo utilicen la tenemos armada. ¿El electrocarterio? HeOWNET Química Química Él Bajo, alis, ¿qué vas? Alis, metes en bajo. En este momento se prepara la circulancia para recibir el producto. Gracias. 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 Pues nos queda primero la intervención es poner oxígeno, poner una posición 30 lengua, luego después vigilar el control de líquidos, para posteriormente vigilar si tiene el dolor. que es la escala del líquido, también se valora lo que es la escala de antrete, donde se valora lo que es el estado respiratorio, el circulatorio, la actividad de las extremidades si el puede moverlas, también se valora lo que es... Gracias. Algo muy importante que faltan, ya casi lo dijiste todo, pero hay algo muy importante que valoras por la escala de antrete, ¿Qué es todo en equilibrio? El estado de consciencia. Estado de consciencia, ¿Qué más? Rápido. El estado respiratorio Respiratorio, eso era todo. Muy bien. ¿Algo más? ¿Tengo más? ¿Algo más que tengas que agregar? Los signos vitales se valoran, pues lo que están en vivo. Tratar de disminuirlos para que la paciente esté estable. Otra cosa que hay que hacer es checar el sitio de plebopunción. ¿Qué medicamento le van a aplicar? Si tienen una solución, se la vamos a abrir a chorro y le vamos a aplicar oxitocina. ¿Con indicación médica o sin indicación? Muy bien, muchachos, yo creo que es un aplauso.